buenas chicos soy curvet y os traigo un nuevo vídeo al canal en el vídeo de hoy vamos a ver fortnite la tienda de hoy empezamos con los objetos destacados mermerismo una nueva skin ave solar con alas solares después tenemos el pico hacha azteca el ala delta amanecer y en objetos diarios abstracto con bolsa de etiquetado el pico búho nocturno el gesto que llueva punto de ala la skin ocupado y en la delta bólido hasta aquí el vídeo de hoy si os ha gustado darle a like y suscribiros y nos vemos en un siguiente vídeo aunque para finalizarlo de una forma especial hoy me voy a comprar este gesto que llueva ahora sí muchas gracias y hasta el próximo vídeo